Muy buenas, como va a ser habitual en TV Onda, todos los lunes queremos hacer una pequeña entrevista con los protagonistas del partido del domingo. Esta es muy especial ya que el Club Deportivo Onda se enfrentaba al acero, que era primero el Club Deportivo Onda, el acero el segundo, a un puntito de diferencia y había que hacer todo lo posible para llevarse el gato al agua y sumar tres puntos. Tres puntos que son importantísimos para el Club Deportivo Onda de cara al resto de temporada. Es muy larga la temporada, pero cuando uno pisa bien, está bien pisado y no se puede caer. Entonces, tenemos hoy aquí, para que nos hablen del encuentro, al entrenador Sergi Escobar. Buenas tardes. Tenemos al héroe del partido, que es Miguelín, buenas tardes, y a la institución, yo diría institución del Club Deportivo Onda, no esta temporada, sino muchas temporadas, a mi buen amigo Chimo Villegas, muy buenas tardes. Buenas tardes a usted. Entonces, vamos a entrar en debate. Las entrevistas aquí no suelen ser una entrevista pregunta-respuesta, sino un diálogo que podemos llevar entre todos de lo que fue el partido en sí contra el acero. Sergio, te enfrentabas después de 11, 10 partidos sin perder tres empates, te enfrentabas al partido número 11, para no perderlo, contra el segundo de la clasificación, lo cual, eso conllevaba una fuerza enorme de cara al equipo. ¿Cómo planteas o cómo planteaste un partido tan importante como este con los jugadores que tienes? Pues nada, era un partido, como comentas, muy importante, sobre todo a nivel moral, más que a nivel clasificatorio, porque queda mucho aún para acabar, pero sí que medir las fuerzas contra un rival de una entidad enorme, un rival que son todos jugadores de tercera división y más, un bloque, y bueno, que lo está demostrando, y que quiere subir a tercera división enseguida. Entonces sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo preparamos bien toda la semana, habíamos visto al rival y al final el Onda está siendo muy competitivo y salimos con la tranquilidad de eso, de que eran tres puntos que sí que para la moral eran muy importantes, pero que tampoco iban a decidir en estos momentos nada, y el equipo lo demostró en el terreno de juego. Sí, porque el partido llegó al momento de complicarse en exceso, ya que nos avanzamos el minuto 30, un gol de Lorite, y el equipo contrario parecía ser que no tenía ninguna prisa por recortar el resultado, y se dedicaron más a destruir que incluso a crear juego con el convencimiento de que en un momento u otro, en cualquier contraataque, en cualquier ataque, en cualquier falta, podía empatar el partido. También en el minuto 50, creo que fue, sí, en el minuto 50, fue el penalti, que también hay que decir que Xavi dice, es que falla el delantero, yo creo que no falló el delantero, sino que el portero hizo un paradón de órdago, ¿no? Y ahí se fueron ya sucediendo algunas cosas que al final del partido nos vimos muy, muy, muy apurados. Sí, a ver, que nosotros, como comentas, sabíamos que ese equipo tiene un estilo de juego muy claro, que es un estilo de juego sin riesgo, muy práctico, siempre lo había comentado la plantilla, la mitad de los goles, los llevaba a balón parado, fuera con córneres y con faltas, y yo esperaba en eso o alguna contra, a pesar de nosotros avanzarnos en el marcador, esperaban a que cayéramos nosotros en la trampa y pillarnos en alguna acción aislada, y así fue. Bueno, la cuestión es que hubo una expulsión de ellos que hizo que ellos aún más fueran en ese estilo de juego, a esperar alguna acción, muy replegados en su campo todos. Lo que pasa es que ahí ya intervino un poquito, el árbitro quiso ser un poquito, creo, protagonista del partido y nada más iniciarse la segunda parte, nosotros en una acción desacertada, pues nos expulsan a Omar, y bueno, el portelo... Que fue la acción del penalti. Fue la acción del penalti, y gracias a Catalá, que estaba en el banquillo, pues de aquí le doy las gracias, porque él había visto varios partidos a este jugador, a Oliva, y dijo el lado donde se debía tirar al portero. Me dirigí al portero desde lejos y hizo caso, y pues hubo la suerte de parar el penalti, que fue una muy buena parada, porque fue a mano cambiada, y no era fácil. Y nada, ahí se igualaron las fuerzas en cuanto a números de jugadores, y nosotros sí que tuvimos un ratito donde estuvimos un poco desordenados, y sin ellos crearnos peligro, porque realmente ellos, nuestro portero no interviene, en cambio nosotros sí que hay dos o tres acciones donde tocamos área, donde hay unos posibles penaltis que no se pitaron, y ellos en una acción aislada, en un saque de banda a favor nuestro, nos sacan rápido y nos pillan a final de partido, y se encuentran un premio que yo creo que era excesivamente... excesivo un premio para lo que habían hecho, eso sí, sabiendo que era un equipo que con muy poco te podía hacer daño. Y lo que estoy contento del equipo es que los diez minutos últimos a partir del gol, el equipo no se conformó con el empate, una vez más, demostró que tiene un hambre competitiva muy grande. El empate no era malo, pero dentro del campo los jugadores quisieron más, y tuvimos suerte que en la última acción del partido, pues Miguel metió el gol, y yo creo que fue un premio a la fe del equipo. Un premio a la fe del equipo y al acierto del entrenador en el momento que cambia a Miguel. O sea, hace un cambio, quita a Lorite, ¿no?, y entra Miguel. Y eso Miguel te ha convertido en el héroe, en el héroe del partido, con un gol que, lo que decíamos del árbitro, también el córner que nos dan, no era córner, pero ahí se aprovecha, y en ese momento tenemos a Miguel que marca el 2 a 1 con la alegría del respetable, que, por cierto, había mucha, mucha gente en el campo de la Serratella, con el día que hizo, que fue terriblemente malo, tan malo que nosotros no podíamos ni retransmitir en directo, pero bueno, la intención estaba allí y se hizo todo lo posible. Bueno, Miguelín, le decía yo antes que por qué Miguelín si es un tío grande, ¿no? Pero él lo quiere así. Este partido va a ser, ¿cómo te diría yo?, un recordatorio para contarle ya a tus nietos, decirle, en tal fecha en el Club Deportivo Onda, jugando contra el Acero, cuando nadie tenía narices de marcar goles, allí estaba yo, Iñaca. Hombre, pues sí, he tenido la suerte de meter el gol este, que nos da los tres puntos, y contento por eso, porque los tres puntos que nos ha dado el equipo, pues es muy importante para estar ahí arriba. Aunque esté el entrenador aquí, ¿cómo te encuentras dentro de la plantilla? ¿Qué plantilla, qué compañerismo ves tú dentro de esta plantilla? Hombre, el equipo está hecho una piña, estamos todos juntos, digamos que estamos todos juntos, y que no hay, digamos, ni rivalidad, siempre hay. Hombre, claro. Lo más normal, hay mucha competencia, pero dentro de lo que cabe siempre sana, digamos, la amistad que hay en el equipo. Un equipo, tú, es el primer año que juegas aquí en Onda, ¿no? Sí. Venías de... De categorías inferiores. Ah, de aquí, de categorías inferiores. Te han dado la oportunidad, y yo, modestamente, creo que la estás aprovechando. ¿Qué esperas tú del Club Deportivo Onda de aquí a final de temporada? Hombre, pues yo creo que lo que todo el mundo está esperando, estar allá arriba en tercera división, y yo creo que es eso, el objetivo es subir a tercera. Es lo que yo pienso. Subir a tercera, partido a partido. Como antes decía Sergi, falta mucha temporada todavía. Aquí hay que mover. La semana pasada, le comentaba yo al presidente y al Andoni, que estaba aquí, que lo digo por experiencia, y después Chimo me lo ratificará, que el jugador de fútbol, el club, pasa de ser un héroe hoy, y mañana ser un villano total y absoluto. Por lo tanto, hay que estar a las duras y a las maduras. De cara a lo que queda de temporada, ¿tienes suficiente plantilla como para afrontar todos los retos que tienes? A ver, la verdad que es una plantilla un poquito corta, también viendo jugadores del B a entrenar, que son muy positivos para que yo vaya conociéndolos. Ha debutado Solá, Molina sigue reafirmándose, viene mucho a entrenar Borja, Ayman, Viene también Lozar, que son jugadores a tener en cuenta, pero en estos momentos, entre también la baja de Yosu y las lesiones que tenemos de larga duración, de Javito y de David Martínez, pues la verdad que la plantilla es un poco corta, pero yo de momento estoy muy contento con el rendimiento de todos y de momento vamos a funcionar aquí a final de temporada, veremos cómo se da. Respecto de lo que ha dicho Miguel, aquí la ilusión todos la tenemos de hacer la promoción, que es lo que dijimos desde el primer día, luego el ascenso, las promociones son muy complicadas, y yo le digo cuatro y no he podido subir, quedan doce, al final quedan doce equipos y de doce equipos solo suben tres y esos doce equipos son de un nivel competitivo grandioso con un nivel económico muy grande y entonces yo digo pies de plomo, vamos por el camino de hacer la promoción que sería muy bonito verla ser recta ya con unas eliminatorias para subir a tercera y luego la suerte, porque hay muchas veces el factor suerte es fundamental en esos duelos, Dios dirá, pero queda mucho, pero el equipo a nivel de puntuación está enorme, como habéis dicho van a venir las vacas flacas, los números que estamos haciendo son muy muy importantes, no es lo normal estos años atrás que a estas alturas los líderes llevan tantos puntos y entonces va a llegar la mala, pero todo lo que tengamos adelantado ahora va a ser lo bueno, yo me hago la cuenta de los 65 puntos y si esta primera vuelta acabamos con 40, nos quedan 25 o 26, que es el objetivo, porque al final queda el primero o tercero no es un factor muy importante en estas eliminatorias. Yo tengo un amigo en el grupo técnico que es Héctor Moedo y yo espero que una semana de estas venga aquí porque yo a Héctor Moedo le tengo un gran aprecio, son muchos años los que hemos estado relacionados y veo que también es un puntal también para ti dentro de lo que es la ayuda que puedas tener dentro de un equipo, porque un entrenador, vamos, tiene que llevarlo todo, es el, como te diría yo, el capitán del barco, pero tienes que tener los remeros, tienes que tener el mecánico y ahí es como se lleva. Por supuesto, yo sé, aquí la labor es de todos, nosotros tenemos un cuerpo técnico inmenso y bueno, desde el preparador físico Sergi hasta Joan, que es el que nos ayuda en entrenes y nos graba los partidos y hacemos la labor de scouting que se llama, que es de analizar a los rivales, tenemos a María, tenemos a Chimo y tenemos a Héctor que en este caso es mi segundo, es mi hombre más de confianza, el más ha llegado, ha sido jugador mío los últimos cuatro o cinco años, hemos escogido una amistad muy grande que tras pasar al fútbol, ese hombro donde el entrenador llora, donde se confiesa, donde, y encima ha sido exjugador de aquí, es muy querido aquí y eso ha sido muy positivo también a la hora de todo y bueno, la verdad que de momento fluye todo de maravilla, la directiva está haciendo una labor tremenda y la plantilla final, los jugadores son los que juegan y estamos todos, la verdad que todos remando hacia el mismo lado y bueno, como decimos, esperemos que esto siga cuando vengan esos momentos malos. Decía yo que eres el capitán del barco, en el barco están los remeros, los mecánicos y el sobrecargo, el sobrecargo, yo creo que es Chimo el hombre que ya por experiencia, por su saber estar, bueno, aquí no conoce a Chimo Villegas, en el campo, en el terreno, en todo lo que es la organización de los partidos, no sé qué me decirte Chimo, pero, ¿cómo ves tú al equipo en Guaño? Perdona, ¿cómo ves tú el equipo este año? Bueno, yo, este año, estoy viendo que se ha acertado muy bien en los fichajes, se ha hecho un equipo muy compensado, en todas las líneas, y están dando un rendimiento 100%, con este equipo, con la actitud que tienen, nosotros, difícil será, aunque hay que tener los pies en el suelo, y no sacar mucho pecho, que queda mucho, pero que yo creo que con este equipo, nosotros, la plaza de promoción, si no la tenemos, va a ser un desengaño para nosotros, pero que la vamos a tener, claro. Tú, con el tiempo que llevas aquí, conocerás, conoces seguro, que la mayoría de árbitros, la mayoría de informadores, que es lo que estamos hablando muchas veces, que el árbitro sobreactúa a lo mejor de lo que tiene que hacer, porque está el informador arriba, a lo mejor se pone en detalles como lo de las medias, porque estará aquí, en la línea arriba, coño, me pondrá falta, y la línea de... sigue siendo el nivel arbitral, yo creo que no es malo, pueden haber errores, equivocaciones, pero yo creo que están dentro de un nivel que es bastante aceptable. Sí, mira, el árbitro que vino ayer, ese árbitro fue el que, hace seis años, nos pitó nosotros, Burgesot onda, que bajamos los dos, y este árbitro, cuando llegó al vestuario, y me vio a mí, dijo, hombre, Chimo, ¿aún estás por aquí? Sí, tal, aún se acordaba de mí, quiero decirte con esto, que son árbitros, que vienen de tercera, algunos hasta incluso, de segunda, van bajando categoría, y se refugian en la preferente, pero que los árbitros, la verdad es que, yo no creo, yo, por lo que vi ayer, y después te lo explicaré más explícitamente, por lo que vi ayer, los árbitros, nunca, nunca, hacen las cosas conscientes de, se equivocan, por descontado, pero que no lo hacen conscientemente, para hacer daño a ningún equipo de los dos. Yo tengo que decirle a mis contartulios, yo he sido árbitro 21 años, de fútbol sala, y, yo también soy de los que creen, que el árbitro no sale predispuesto, a pitar en contra de uno o de otro, te pueden salir las cosas mejor, o peor, muchas veces la cagas 200 veces, y a lo mejor hasta incluso, esa cagada va siempre para el mismo equipo, pero por los motivos X. Un ejercicio, ayer ocurrió un hecho en el campo, y luego el árbitro, cuando se terminó, tranquilamente, me cogió a mí y me dijo, Chimo, esto lo vamos a zanjar, y vamos a pasar, un mantón de, por encima, ¿qué te quiere decir con eso? Que no, si hubiese sido un árbitro, que hubiese venido por onda, la acción esa, la hace costar en acta. Ya, Chimo no la dice, pero la voy a decir yo, porque es mi deber como informador, y agradezco a los bravas, la fuerza, el alivio, el todo que le dan al club deportivo onda, la animación, vamos, todo lo que queráis, pero, no le enseñéis nada al campo, eso es algo, totalmente perjudicial, para los intereses del equipo, que vosotros estáis apoyando, que es el club deportivo onda, lo de las bengalas, no sé hasta qué punto, pero si es posible, pues tampoco las llevéis, llevéis papelillos cortaditos, los tiráis, y ahí no pasa nada, pero todo lo otro puede conllevar, una sanción al club, y esa sanción puede llevar, incluso, sanción con puntos, o sea que, hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que animar, y yo estoy con vosotros, a vida y muerte, pero, tened cuidado, tened cuidado con eso, porque, en un momento determinado, porque, querer hacer bien, se puede perjudicar, ese sí o no, chico, es el acto, es que, hasta incluso tirar papelillos, tirar esas bengalitas, que de papel que saltan, y tal, que animan, y tal, pero, los de las bengalas, no sé hasta qué punto, algún día nos van a decir, eh, hasta aquí hemos llegado, bengalas no se pueden, meter en el campo, y luego, lanzar algo, línea a línea hay que respetarlo, como no lo respetes a línea, en línea, en el momento que, se le cruzan un poquito los cables, va a llamar al árbitro, y lo va a liar, entonces, y nosotros, la directiva, están contentísimos, con los grabas, que aline, que tal y que cual, si hay que ir allí a animar, y tal, pero, con mucho cuidado, con mucho cuidado, que puede haber una advertencia, y luego viene la sanción, y, y no queremos tener una tachadura, en la federación, por alguna tontería, y ya está, muy bien, muy bien, nosotros, estamos muy contentos, con la formación de la peña, los jugadores, y nosotros, porque, porque nos hace sentirnos, más, entrenadores, más futbolistas, más todo, y la verdad, yo creo que el tema, de las bengalas, no son bengalas de las, son las de colores, y es así que creo, que están permitidas, creo, pero sí que es verdad, pues que si hay un lanzamiento, de un mechero, eso, y quieren fastidiar, entonces, pero bueno, que la verdad, que hay en las imágenes, de ver a los bravas, con los jugadores, celebrando, esos son imágenes, que nos quedan, en la retina, y que bueno, que es bonito, que en esta región, al preferente, haya eso, y ojalá, estos partidos, que vienen, nos apoyen, nos acompañen al Cora, también, de aquí dos semanas, que va a ser un partido, muy difícil, y bueno, que dar las gracias, sobre todo por el apoyo, pero, con esa referencia, que habéis dicho. Yo soy creador, fundador, de Patatas Bravas, también una peña, que había aquí, se llamaba Patatas Bravas, y también, íbamos a la grada, bueno, hacíamos, todas las, lo que se puede hacer, para animar, pero, yo, que los conozco, estos chavales, desde que eran así, de pequeñines, y sé la voluntad, que tienen, de ayudar, al Club Deportivo Onda, pero, con conocimiento, conocimiento de causa, ya que chitas en ella, pero, ojo, y que después ven en el express, que moldeamos el Julián, en Agos, no buscase, hay, sin nada de ver, entonces, próximo partido, aquí en Onda, contra el Club Lavall, así es, próximo partido, Onda, con el Laball, primeramente, la directiva, este año, esta semana que viene, va a preparar, para hacer, una recolecta, de alimentos, para la asociación, Quisquilla, alimentos, no perecederos, sí, alimentos solamente, claro, y también, van a venir, tabales y, tabales, tabales, no, tabales y tambores, de la asociación de Tales, para animar un poco la fiesta, eso, que vaya allá, para que la gente, la persona que quiera llevar algo, el domingo, por el sábado, que vaya al supermercado, que compre unas galletitas, unas, unas, de leche, o lo que sea, que vamos a preparar allí, con Quisquilla, para hacer una, una recolecta de alimentos, eh, que espera, del partido que viene, hombre, pues esperamos, lo primero, lo primero, sacar los tres puntos, eso es lo primero, y bueno, yo que sé, digamos que, vamos a plantear, el partido, pues digamos, acorde a todos los partidos, que estamos jugando, estando bien, digamos, defensivamente, y luego, pues a la hora de, de atacar, pues conforme lo estamos haciendo, siendo efectivos, y pudiendo sacar los tres puntos. El jefe. A ver, estos son los partidos, los partidos de rampas, viene uno de un subidón, de un, y, y hay que tener mucho respeto a los rivales, la liga es muy igualada, este equipo, viene de meterle cuatro, al Benicarlo, que nosotros no conseguimos ganar la semana pasada, y que había ganado al todo por el 2 a 0, y le consiguió meter cuatro, yo estuve ahí, viendo el partido, en inferioridad numérica, toda una segunda parte, fue capaz de meterle dos goles más al, al Benicarlo, y va a ser un partido complicado, y como van a, todo el mundo quiere ganar al líder, todo el mundo quiere, quiere ser el primero que derrota al líder, y, y yo lo comento siempre a los jugadores, que las ligas, y las promociones, se ganan contra, los equipos de mitad tabla para abajo, ahí hay que sacar todos los puntos, y la muestra es, lo comento, así le explico un poquito más, el año pasado, que, yo estaba de entrenador en el Burriana, y no fui capaz de ganarle a Londa, en los emparejamientos directos, pero nosotros hicimos la promoción, y ellos no, debido a, a los pinchazos que tuvieron en esos partidos, contra equipos medios y bajos de la clasificación, entonces, que son los partidos que te da, te da la, la clasificación, y, y hay que cogerlos al 100%, y es la labor del cuerpo técnico, de incentivar, de motivar, para que ese jugador, que sin querer, desenchufa, después de una semana, de que lo bueno que somos, y todos dándonos palmaditas a la espalda, para decir que no, que esos tres puntos valen igual, o más que los de este domingo pasado, entonces, precaución, la afición que, que siga viniendo, que cada día da más gusto ver la grada de la Serratella, que invitamos aquí también, me tomo el lujo de invitar a la gente a que, a que se haga socio, que es muy barato, que queda toda una segunda vuelta, y que creo que estamos haciendo disfrutar a la gente, y que bueno, que es bonito ir los domingos, antes de la paella, y ver al equipo del pueblo. Yo creo que esta directiva, ha tenido dos aciertos, primordiales, primero, poner el partido el domingo por la mañana, yo sé que hay muchos retractores, que dicen que no, que tal, pero bueno, el domingo por la mañana, en Onda, el 90% de establecimientos, de bares, están cerrados, y te levantas por la mañana, y a dónde vas, al café de Moya, que es el que está abierto a tomar el cafelito, pero después ya poca cosa más. Y después, la clase de actividades que están llevando al campo, para que la gente disfrute, antes del partido, durante el partido, todo esto yo creo, que está haciendo que la afición, esté oyendo, del club deportivo Onda, y después, los resultados, porque tampoco nos vamos a engañar, si el Onda fuera el tercero por la cola, en la grada no habrían, ni la mitad, menos de la, iríamos los mismos de siempre, y esto, es algo que el club deportivo Onda, directiva, y equipo, y equipo técnico, es lo que está llevando, arriba a este club, tú que opinas, y vos, porque, porque, la manía de parlarte en Valencia, porque el, el, el domingo, hubo, después de todo lo que cayó, hubo una gran entrada, eh, lo de esta directiva, es que, la gente que no, que no está adentro, no lo ve, esta directiva está trabajando, infinidad, yo, hace muchísimos años, que no había visto una directiva, tan metida, trabajando, preocupándose por todo, eh, preparando, los partidos, hacen como, como el entrenador, empieza el lunes, la reunión, o el martes, ya están preparando el partido, para el domingo, que si traemos esto, que si hacemos aquello, que si podemos hacer esto, para la afición, que si tal, están trabajando, algo que no se puede, vamos, ni, 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 ni nombrar, y entonces, todo eso, pues también, va compensado con, lo que luego, los jugadores, y los juguetes técnicos, hacen en el campo, porque el domingo, como te digo yo, había un, claro, ahí no sabemos exactamente, pero la grada, sí, el periódico dice que había, unos 600 personas, bueno, eso lo ponen en todos los partidos, sí, 600, es un cálculo, pero, había más, yo creo que había más, que a pesar del mal día, muy contentos por la gente que vino, que fue, la grada, la mirabas, y la veías, bastante, yo también voy a decirle, a algún colega, que, me recrimina muchas veces, de que no va gente al campo, nosotros, cuando grabamos los partidos, los grabamos desde la grada, donde está toda la gente, por lo tanto, la grada de enfrente, normalmente, ahora están los bravas, pero antes, estaba vacío, es que, la gente está aquí, no está allí, y allí no podemos grabar, entonces, por eso, muchos no ven la gente, que hay en el campo, pero es que no va ninguno, sí, sí que van, pero, para ver los que van, tienes que ir, tienes que ir, hacerte socio del Club Deportivo Onda, y disfrutar, lo que se está disfrutando, esta temporada, en el campo de la Serretella, ¿algo más? Sergi, por mi parte no, nada, dar las gracias, por la difusión, que estáis dando, y eso anima a la gente, que creo que va a ser un año bonito, para el club, para la población, y para todo en general, y eso, invitar a la gente, que se acerca a la Serratella, los domingos por la mañana, y que nosotros, estamos poniendo todo, lo que tenemos que poner, y la directiva, también, y los aficionados, que están, la peña, y que bueno, que remando todos, por este camino, yo creo que el objetivo, es más fácil. Chimo, nada, yo volver a recordar, que, la directiva, está trabajando, mucho, para poder, llegar al objetivo, que tenemos marcado, el cuerpo de técnico, y los jugadores, como directiva, que es, por lo menos, meterse en la promoción, porque luego, lo que ha dicho, Sergi, que la promoción, no te dan caramelos, la promoción, es muy dura, y yo, las he vivido, y las he sufrido, y lo sé lo que es, y, y nada, que recordar, que el domingo, la gente, que quiera colaborar, con, con Quisquilla, que es una asociación, que recoge alimentos, para, para gente necesitada, el hondo estar allí, colaborando, y ayudando, para que, se pueda recoger algo, que los que tenemos, para comer todos los días, es muy bonito, hay que acordarse de los que no lo tienen, hay que acordarse de ellos, exactamente, y, no me han dejado de decir mucha cosa, no, pero tú, tira, eres el maestro hoy, nada, yo que sé, se invitará a la gente, que no viene a vernos, para hacer un poquito más de piña, digamos, ahí en la charratella, y que, poco más, esperemos, que sigamos igual, ganando los partidos, como estamos haciendo, y estar allá arriba, para ver si podemos hacer, el famoso ascenso, pues, yo, deciros a todos vosotros, que eso, efectivamente, como dicen ellos, el domingo, hay que ir a la charratella, todo aquel que pueda colaborar, con un kilo de arroz, un kilo de, una bolsita de algo, alimentos no perecederos, y de limpieza, que pueden llevarlo allí, es una gran obra, que se le va a hacer a aquellos, que en estas fechas, hay que acordarse también, de aquellos, que no podrán, cenar, igual que posiblemente, que tenemos todos nosotros, y acordarse de ellos, llegar allí, apoyar a esta gente, apoyar el equipo, el equipo técnico, la directiva, y estar todos, una piña, para que este club deportivo Honda, esta temporada, nos dé todas las alegrías, que nos está dando hasta ahora, pero multiplicado por dos, por lo tanto, muchas gracias, por estar aquí, hasta la próxima, y que, Miguelín, si tenemos que ganar, todos los partidos, como este, me es igual, pero ganémoslo, ojalá, ojalá, hasta el domingo, y que nos vemos,